Hola gama youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Chat B5330 En este video les enseñaré como activar y desactivar el texto predictivo El texto predictivo en este teléfono es un poco complejo Ya que este teléfono no maneja el teclado en pantalla Sino que lo maneja aquí externamente Y es un teclado completamente físico Parecido a los de BlackBerry Sin embargo se puede activar el texto predictivo Para ello primero debemos activar el texto pantalla Es decir, que teniendo en cuenta que esta pantalla es táctil Se active el texto en pantalla Por ejemplo, si vamos a escribir cualquier cosa La única forma de introducir algo es a través de este teclado que tenemos aquí Por ejemplo si escribimos Hola Nos saldrán las opciones asisten o no activadas de texto predictivo por acá encima Simplemente la introducción es completamente manual y física Les daré una demostración, vamos activando el texto predictivo Completamente, vamos a configuración, idiomas e introducción Idioma e introducción Vamos aquí a teclado Samsung Y como verán el teclado predictivo está activado Sin embargo no me mostró las opciones de teclado predictivo Para que me muestre las opciones de teclado predictivo Debemos bajar y activar el teclado en pantalla Por acá hay una opción que dice teclado en pantalla Vamos a buscarlo, puntuación automática, uso las mayúsculas Introducción continua Por acá está teclado en pantalla Aquí está teclado en pantalla Está dentro del menú de idioma e introducción Bajamos Teclado en pantalla Lo activamos y de esa forma podemos utilizar la predicción de texto Pero recordemos que esta es una opción que es redundante en este teléfono Ya que tendríamos dos opciones de teclado Teclado físico y teclado en pantalla Como verán inmediatamente sale el teclado en pantalla Es decir tenemos dos teclados en el mismo teléfono Lo cual no tendría de pronto sentido Pero la única forma de utilizar el texto predictivo Hola Mundo Como verán ahí si ya podemos hacer uso del texto predictivo Como Como está Así de sencillo Podemos utilizar el texto predictivo Teniendo en cuenta que debemos activar el teclado en pantalla Eso fue todo por este video Muchas gracias por verme en videos Invito a suscribirse nuevamente a mi canal Habitamos Bravo